Es el rostro de las noticias de BTV hace 20 años. Comenzó haciendo una pasantía en Canal 5 y la profesión la abrazó para no dejarla nunca más. Inició trabajando en producción, reportera en calle y finalmente llegó casi que por casualidad la posibilidad de una suplencia al aire en lo que en ese entonces era Telenoticias 5. Nunca más abandonó la pantalla y su rostro pide permiso todos los días para ingresar a los hogares de todo el país para informar. Dueña de un estilo forjado a través de los años es una comunicadora respetada por sus colegas y empática con las situaciones que informa, las que asegura sienten carne propia como mujer, madre y uruguaya. A pesar de sus extensas horas al aire tanto en informativos como en día a día su mejor proyecto ha sido formar una familia, algo que en los medios resulta difícil mantener intacto por la montaña rusa de la profesión. Sus seres queridos son un refugio en todo momento, se define a sí misma como luchadora y eterna agradecida a la vida. Hoy vamos a conocer un poco más de la mujer detrás de la periodista. Bienvenida Rosario Rodríguez a este retrato hablado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Mejor introducción imposible. Perfecta diría yo porque casi hasta sería decir que no me describieron de la mejor manera y yo lo haría también. Así que muchas gracias por la invitación al programa. Gracias por darme su tiempo y por dar también a conocer un poquito más de mi vida que muchas veces solo queda en el rol de periodista o conductora y no es posible una charla mano a mano. Así que felicitaciones por el programa y gracias por esta entrevista. Bueno, sos nacida en Montevideo. Contame qué recordás de tu niñez, de tu adolescencia. Sí, soy de Montevideo, aunque muchas veces coqueteo con ser del interior. Mi mamá era de Tacuarembó, por tanto me crié con una mezcla de portuñol improvisado en mi casa durante toda mi niñez, cosa que atesoro con mucho afecto porque desde chiquita ella utilizaba algunas palabras que eran muy de frontera y que a mí me quedaron, eso me encanta. Viví toda mi vida en Montevideo, viví en un barrio que era muy de Montevideo rural, por tanto también fue una crianza muy casi de campo, te diría, que también amo, también amo el verde, árboles, prefiero eso que el mar, por ejemplo, como le sucede a otras personas. Mi infancia fue muy linda, realmente fue una niña feliz, totalmente libre, rodeada de afecto, de amor. Creo que eso también consolida todo lo que yo hoy en día puedo plasmar en mi vida gracias a ese buen cimiento que me dio. ¿Y de chica eras de las que jugaban a ser comunicadora? Bueno, no, no. Era un poco más traviesa, era más chica casi de niña de criarse en una casa tipo quinta, era más de subir a los árboles, de treparme, no se me ocurría. Y fue una niña muy niña, hasta los 12 años jugar a las muñecas, generar cosas con ramita de árboles, jugar a la pelota, a la rayuela, a la payana, saltar la cuarta, todos esos juegos que hoy por hoy yo observo con nostalgia. Mi vocación, o por lo menos mi interés por el periodismo comenzó igual a temprana edad, porque a los 12 años yo tenía muy en claro que quería ser esa figura que veía cada tarde frente al televisor, a esa persona que daba las noticias. Y a mí me parecía extraño, porque alguien con esa edad no se interesa en el informativo. Alguien de 12, de 13 tal vez, no se sienta a las 19 horas frente a un televisor. Y yo lo hacía. Entonces ahí, obviamente, algo internamente me dijo, pero yo quiero hacer esto. Antes quería ser arqueóloga, justamente por explorar todo esto de la naturaleza. Y a los 12, a los 13, ya con un poco más de conciencia, comenzando el liceo, dije, ah, qué lindo que es esto de la comunicación. Bueno, quedó en el tintero, porque cursé toda la enseñanza media, también con algunas inseguridades de por dónde ir en cuanto a orientación. Pero después, ya sobre quinto, sexto, comenzamos a hablar a nivel familiar con la posibilidad de un primo muy querido. Me obsequió un curso privado de periodismo, que lo hice en el IPEP, me dio tantas cosas. Y comencé ya, paralelamente, casi terminando este sexto año de liceo, a estudiar periodismo, egreso de periodismo. Y de ahí fue todo, afortunadamente, manteniéndose en una profesión que amo, como bien decías. ¿Qué enseñanzas recordás de tus padres, de los valores que te inculcaron? Bueno, te puedo decir que siempre son muy lindos recuerdos y lo que te decía hace unos instantes, creo que forjaron la mujer que hoy soy. Mi mamá fue una mujer muy silenciosa, una mujer muy sabida, porque cuando me hablaba, cuando me decía algo, siempre lo hacía con un único objetivo de que realmente me quedara el mensaje. No era de esas madres conversadoras, sí era compañera, pero en silencio. Siempre cursó cada etapa de mi vida, desde la niñez hacia la adolescencia, incluso ya siendo más grande yo, de mamá también, siempre caminó conmigo y era una mujer muy sabia en el sentido de que yo aprendí de ella el amor dado con gestos, no con palabras. A mí a veces me faltaba de mi mamá ese famoso te amo, como yo sí se lo decía, pero yo sabía que con una caricia de ella, con un platito de comida caliente cuando llegaba de la escuela del liceo, con unos buñuelitos de espinaca también que me gustaban mucho, con esos mimos, yo ya sabía que el amor estaba plasmado por allí. Has confesado que sos tímida. ¿Cómo has logrado que esa timidez se transforme en la pantalla en seriedad, credibilidad y también seguridad? Bueno, la gente dirá, no mientas a la gente, no faltes a la verdad, pero bueno, realmente me pasa fuera de cámaras, eso me pasa, pero es hoy por hoy gracias a la exposición, al trabajo, que obviamente como tú bien relatabas y decías, escribías, cada vez que la gente me da permiso para ingresar a sus hogares, yo soy otra. De pronto si voy a una fiesta, a una fiesta, ya sea un cumpleaños, una boda, lo que sea, simplemente con que alguien se acerque a la mesa a filmar, me cohibe. No, no, es muy gracioso, me cohibe. Hoy por hoy, lo que te decía, dada la exposición, voy a un centro comercial, salgo por las calles de Montevideo, en el interior me pasa muchísimo, porque BTV es un canal que tiene un alcance nacional muy amplio, siempre alguien me para para saludarme con afecto, cosa que también agradezco, me reconoce, y ahí es cuando yo quedo como... Trato de ser yo, de todos modos, porque yo me embandero en una calidez que realmente me nace con la gente, no puedo ser de otra manera que Rosario, la persona común, la que realmente es cariñosa con sus afectos, con su entorno, que trata siempre de brindar una sonrisa, pero cuando me ven y me dicen sos del informativo, sos de día y día, te miro todas las tardes, te miro todas las noches. Realmente me genera como un miedicto, me quedo cohibida por unos instantes, por supuesto que se me pasa el segundo, porque yo siento que la mejor retribución en este caso tiene que ver con darle a la gente lo que uno, por lo menos en persona, puede hacer, que es un beso, un abrazo y el agradecimiento por acompañarnos todos los días. Bueno, volviendo un poco a esa niña que miraba los noticieros y que se proyectaba, ¿podés decir que desde ahí nace entonces tu interés por la comunicación en general? Sí, sí, yo creo que sí. Fue un ascenso vertiginoso y yo me siento realmente afortunada y agradecida a la vida. Por supuesto que muchas personas me ayudaron a conseguirlo, esto no se hace sola, siempre fue un trabajo en equipo. Las personas que me dieron la posibilidad de ocupar los sitios que ocupé, siendo apenas pasante, estudiante, luego, bueno, comencé trabajando en radio, después en televisión en Canal 5, después en BTV, siempre tuve esa ayuda. Y yo siempre cuento como anécdota, que es reiterativa, pero a mí me pasó una cosa, estudiando periodismo, que mi profesor de televisión, Avedis Bañán, una persona muy querida por mí, a la que le tengo mucho cariño y respeto, me dijo una vez, haciendo la primera prueba de cámaras, ¿verdad?, como estudiante, me dice, Rosario, tenés una condición nata para leer en televisión, tenés un don especial. Por supuesto, justamente basada en latín, me dije, profe, yo quiero escribir en un diario, con un poco de audacia pude llegar a hablar detrás de un micrófono, pero televisión, jamás. Sus palabras al día de hoy son la garantía de que él tenía toda la razón del mundo, porque yo me siento como un pez en el agua en televisión. Hoy por eso tú me preguntás, todos tenemos una fecha de caducidad, pero hoy por eso me preguntás, ¿te ves haciendo otra cosa? Realmente no, porque más de la mitad de mi vida transcurrió en un canal. Entonces, estoy sumamente agradecida por eso, a quienes me guiaron, a quienes me enseñaron, a quienes me guían, a quienes me enseñan, y seguramente vendrán más, a todos esos que pusieron su cuota de confianza en mi trabajo, diciendo, bueno, es por este lado y lo puedo hacer bien. Así que a todas esas personas que siempre estuvieron, gracias. Tenemos entendido que también te interesaba y te interesa la lectura y la escritura. Contanos un poco de eso. Sí, viene en el mismo plan, pero no puedo dejar de leer. Yo a veces digo en BTV ahora a mis compañeros, porque yo soy muy estudiosa. Lo hacía de estudiante, de chica, de alumna, de escuela, de liceo, y ahora lo hago de periodista también. Porque a mí no me gusta, por supuesto que la improvisación aplica siempre, pero me gusta ir con el conocimiento de causa. Creo que la persona que tengo enfrente siempre merece ese respeto de mí. Entonces, leo mucho. Si es necesario, bueno, sin ir más lejos, una anécdota cortita. Hace pocos días entrevisté en el programa al dos veces presidente de la República, al doctor Julio María Sanguinetti, con lo que eso representa. Lo he entrevistado más de una oportunidad. Él siempre ha tenido logios que también agradezco conmigo. Pero hablamos del golpe de estado, un tema tan delicado, un tema que a veces es difícil de abordar con el respeto y la importancia que merece. Y presentó su libro también hace pocos días, que pasó en febrero. No había tenido tiempo, con la adrenalina de estar en el canal todo el día, de tomar lectura del libro, pero no me gusta entrevistar a alguien si no conozco su trabajo. Bueno, lo leí en dos horas. O sea, mirá la obsesión que tengo por leer. Merecía él que yo supiera de qué estaba hablando. Y bueno, poder hablar mano a mano con documentos sobre lo que haría referencia en la entrevista. Entonces lo leí, me encantó. Eso por un lado, el ejemplo de lo que tiene que ver con la lectura cotidiana. Por supuesto que después entrevistas diarios todo el tiempo. Tengo aplicaciones en el celular para leer los diarios. Bueno, entro en los portales. Un poco de exquisio, pero es parte de mí. Y la escritura lo mismo. En lo que tiene que ver estrictamente con relación periodística. Bueno, ay, soy muy estricta. Mis compañeros a veces me quedan rompecocos. Porque trato de exigirles también como una forma de compartir una especie de docencia, capaz que peco atrevida con esto, de decir cómo redactar noticias. Porque son muchos años. Uno aprende cómo tiene que hacerse la síntesis. Cómo debe aplicarse el cómo, cuándo, dónde, por qué, cuándo. Yo eso lo aplico siempre. Te puede pasar que por cansancio, por qué no. Siempre me puse ese objetivo de hacerlo así. Y bueno, después en algún momento de ocio, de reflexión. En algún momento ya no lo hago, porque realmente ni tiempo tengo. Pero me gusta mucho hacerlo, hasta los posteos de las redes sociales. Escribía poesías. Ocupaba mi tiempo libre. Una amiga me regaló un cuaderno, especie de agenda. Y en vez de usarlo para teléfonos y cuestiones, lo agarré de libro de poesías. Y bueno, hablaba de la vida, de historias que escuchaba. De mi vida misma, de algún ser querido. Cosas totalmente efímeras, inexistentes. Inexistentes, ficción, llamarle como tú quieras. Pero también me entretiene. Y a la hora de hablar en ocasiones, hasta el día de hoy, hace pocos días, un compañero me dice, no hables como periodista. Yo te digo, en el marco de mis vacaciones, no, no. Cuando fui de vacaciones, hice tal cosa. Tengo como un chip. Pero lo que pasa es que es más de la mitad de mi vida haciendo esto. Entonces, la escritura y la lectura van de la mano siempre en mi vida y ocupan un lugar súper importante. A nosotros nos habían contado el secretito de que escribían poesía. Así que, ¿lo tenés solamente como un hobby? O por ahí de pronto... Sí, en algún momento divago un poco con aprender, ¿no? Porque tampoco, o sea, yo lo hago muy amateur. Por supuesto que no tengo técnica ninguna. Simplemente lo hago en base a lo que siento y pienso y lo plasmo. No hay técnica posible en ese relato, en ese verso, en esa prosa. Pero sí, a veces, por cuestión de tiempo, a veces uno no. Pero sería un pendiente porque tal vez sería lindo muchas veces. Y me decían, ¿no querés escribir un libro? Y claro, pero para eso sería muy atrevido de mi parte hacerlo sin una técnica que me guíe. Estaría faltando de respeto a tantos escritores exitosos y talentosos que tenemos en el país. Entonces, quedó stand-by. Pero bueno, es una posibilidad que no agotamos. Si bien hace un ratito nos comentabas o nos comentaste a alguna persona que te ayudó o que te marcó, en esta profesión no siempre, pero muchas veces hay gente que te motiva, te tiende una mano, te brinda una oportunidad. Entonces, en tu caso, ¿qué nombres en este momento se te vienen así como a la mente? Empiezo desde cero. ¿Desde cero? Bueno, te voy a nombrar a Bedi Badañán, que yo la nombré claramente porque fue el que me... Fue como el que me tocó con la varita mágica y dijo, vos tenés que hacer esto. Bueno, no me quiero olvidar de nadie. Disculpas, por favor, si me olvido de alguno. Bueno, mi paso por Canal 5, tengo que hablar de Martín Pintos, al día de un entrañable amigo al que quiero mucho, respeto. Siempre está presente, así que siento que es recíproco el cariño y el afecto que nos tenemos, que también fue mi jefe en Telenoticias y también me dio la oportunidad de conducir por primera vez. Eso no me lo voy a olvidar nunca. En mi paso por BTV fueron varios. Yo quiero darle un capítulo especial a Claudio Romanov, que ya no está entre nosotros, porque Claudio me ayudó a valorarme como tal. Me volvió a posicionar en un rol que de pronto yo no veía. Yo me considero muy humilde y realmente lo predico. 25 años de carrera sostenida yo creo que es un tesoro invaluable. Yo lo sé, pero porque sé que de pronto entrar en televisión se puede generar la oportunidad para las personas en base de talento, de preparación y demás, pero sostenerse 25 años, no sé si todo el mundo puede. No quiero pecar de engreída con esto, simplemente realmente digo que creo que lo logro con trabajo, con constancia, con perseverancia, con la capacidad de querer aprender todos los días y realmente estar actualizada. Y Roma, como le decíamos, fue una persona que siempre me hablaba, y yo sentía, no teníamos una diferencia de edad grande, pero me hablaba como un padre, y un día me dijo, bueno, vos sos la reina del aire, créetela. Yo siempre fui segura en mi trabajo, en BTV también, por supuesto, por eso la dirección del canal ha confiado a mí tantos años. Pero él vino a darme una impronta de, ponete más erguida, más robusta, créetela, llévate el mundo por delante porque vos estás acá por algo. Y faltó que me cacheteara, pero si te da cuenta dónde estás. Hace 16 años que estás acá, hace 15 años que estás acá, créetela, empoderate con este puesto que tenés. Y por supuesto que también en su momento cuando tenía que decir, bueno, bajá, bajá dos cambios, también lo hacía. Y yo lo valoré mucho a eso, por volver a darme un sitio sumamente de posicionamiento con mayor seguridad a mi trabajo, y porque me dejó un legado importante en lo que tiene que ver con el criterio periodístico, ni qué hablar, junto a Gabriel, hoy en día junto a Miguel Logueira, Vale Milman también, que es a mí a la que quiero mucho. Son personas que realmente cobijo y atesoro porque han sido piezas claves. Por supuesto que sin al resto de mis compañeros, que no los voy a nombrar a todos, pero todos los que han comenzado conmigo en los diferentes medios, ya sea en radio, en prensa escrita, bueno, en Canal 5, por supuesto, y ahora en BTV, tuvo un pasaje también por Canal 10 a través de un programa que no tenía nada que ver con periodismo, pero también atesoro lindos recuerdos. Así que gracias a todos ellos, vale una mención porque soy quien soy gracias a todo el equipo. Contanos cómo de las aulas del IPEP llegás a Libertad de Sport. ¿Qué hacías allí en la radio? Bueno, justamente yo ya estaba por egresar como periodista de allí, del IPEP, y estaba necesitando una pasante para un programa que se llamaba Trota Arenas. Para mí era un sueño porque yo no había terminado el curso y ya me estaban llamando de Libertad de Sport, 890, que permanece pero con otro nombre, y me pareció fantástico. Era un programa que cubría la temporada veraniega, pero no solo en Montevideo, sino que tenía corresponsales por todo el país. Y bueno, era un programa con swing de verano, muy divertido, recorrida de playas, encuestitas a la gente, grabar las olas del mar, que me parecía romántica, empedernida, me parecía fantástico. Entonces, bueno, allí incursioné por primera vez, fue mi primera experiencia, y bueno, de ahí, por suerte no se ha parado. ¿Y cómo llegaste a Canal 5? Bueno, a Canal 5 fue más o menos lo mismo. Me dijeron que había una vacante para trabajar de producción, de movilera, pero era pasantía en principio. Con ese afán de querer seguir creciendo la profesión, por supuesto que dije que sí. Allí fui, allí fui que conocí a Martín, que en su momento era coordinador del informativo, Pablo Vierci era el director. Y nada, comencé ayudando un poquito en producción, con mis primeras armas, ¿no? Este principio tiene las cosas, yo no tenía muy en claro el trabajo de campo, en lo que tenía que ver con un informativo. Y bueno, gracias a la confianza, que bueno, también se ve que vieron algún caudal importante en la profesión y en lo que yo estaba ejerciendo allí, me mandaron un día a hacer móviles, parece que pasé la prueba, la pasé bien y luego, bueno, comencé a salir de notera, a hacer de movilera para Telenoticias 5, comencé a hacer móviles en la calle justamente durante un tiempo y un día me dice Martín y Pablo que se iba Claudia García, que era la presentadora en ese momento. Había pasado muy poco tiempo. Y me dicen, bueno, provisoriamente queremos probar cómo salís al aire, presentando, con todo lo que eso conlleva. Por supuesto que internamente, yo dije, esto va a ser un fracaso. Y bueno, me probaron la cuestión que hice la prueba, salí al aire con Daniel Bianchi y de allí no paré. No fue provisorio, fue permanente. Estuve años felices allí en Canal 5, aprendiendo mucho. Fue mi primera conducción en televisión, conducción de informativo. Al principio lo hacía al mediodía, luego pasé al central. Y realmente fue una experiencia preciosa, de la cual aprendí un montón. Fue la primera vez realmente que incursionaba con ese rol y me valió mucho para de futuro seguir buscando la forma de crecer como presentadora de noticias. ¿Te cambió la televisión? Porque mucha gente dice que cuando uno comienza a tener mucha exposición ante las cámaras, empieza también a preocuparse más por el aspecto estético a nivel más profundo. ¿Te cambió eso? No. No. De hecho, a mí me pasa una cosa. Yo, siempre basándome en el aspecto físico estrictamente, yo nunca me consideré muy agraciada físicamente en el sentido de que dije, bueno, yo no soy Miss Universo. En televisión deben estar las chicas que son sumamente bellas, lindas. Entonces, tampoco me subestimaba, pero entendía que tal vez ese caudal de belleza que yo veía en otros países, acá en el país, dije, bueno. Pero nunca me flagelé, además yo era muy delgadita, siempre fui una persona delgadita. Bueno, después del paso de los años, la pandemia, los tragos, pero bueno, queda por ahí porque de todos modos manejo bien las inseguridades. Y entendía de que la actitud podía mucho más que toda la parte física. Yo realmente, cuando sale al aire, cuando se enciende el tal y que es la lucecita roja detrás, delante de cada cámara, soy muy segura de lo que hago. Realmente me baja una musa inspiradora que me permite fluir con naturalidad frente a la cámara. Entonces, yo creo que es ahí donde mis inseguridades, si al día de hoy se puede generar algo respecto al tema físico estrictamente, queda a un lado, porque valoro mucho más lo otro, la solvencia, la forma de decir, la calidez, la claridad, la credibilidad, por sobre todo. Que la gente me crea, para mí es un valor agregado más que importante. Si me creen en lo que estoy diciendo, con eso pago todo lo demás, solvento cualquier otra cosa física que pueda, por supuesto, que sí tengo por momentos situaciones que me dicen, bueno, capaz que me faltaría adelgazar un poquito más, tal vez la papada, tal vez la nariz, tal vez los dientes, tal vez... Pero en realidad todo eso queda totalmente en un segundo plano cuando pienso que mi actitud y mi forma de trabajar las cosas, que es realmente con mucha responsabilidad, te hacen a un lado todo lo demás, así que estoy contenta con eso. Por supuesto que siempre, de todos modos, busco un equilibrio. No es que realmente soy muy pocha, soy muy comilona, me gusta realmente comer, disfruto de comer, disfruto de una buena copa de vino, pero siempre tengo en claro también de que me debo a la gente, pero más allá de aspectos físicos, de la diversidad corporal, que por suerte hoy goza de buena libertad, realmente me hace bien ver de que la gente se muestra tal cual es, más allá de ser delgada, de ser gorda, de ser falaca, de ser alta, y que televisión les da paso, les da una cabida para estar, realmente me enorgullece de que en los medios uruguayos pase esto. Y bueno, gracias a esa visión que tengo, realmente no me flagelo con mi cuerpo, más allá que ya te digo, busco el equilibrio, a veces simplemente por buscar una vida saludable, por una cuestión de salud, pero después, lo demás, ojalá que todos tomaran conciencia de que trabajar en televisión no es solo ser una cara bonita, no es solo tener un lindo cuerpo. Realmente lo digo con total convicción de que no es así, así que quien tenga ganas, no se fije solo en eso, como en algún momento yo tuve la disyuntiva de decir, pero si están solo las lindas a la tele, no, no, es mucho más que eso, es actitud, es seguridad, es compromiso y es trabajo por sobre todas las cosas. Quienes te conocen, te definen como una mujer que tiene un estilo, una profesional, con un estilo forjado con los años, sumamente profesional, muy respetada, no solo por el público, sino también por colegas, pero fundamentalmente muy empática con las situaciones que informás. ¿Vos coincidís con ese concepto? Ah, qué lindo. Sí, realmente creo que sí, me halaga mucho que por colegas se sepa un poco más de mí, mi forma de trabajo, me enorgullece de alguna forma porque trabajo para que todo fluya y salga bien y que se vea, es un buen feedback, es una linda devolución. Y respecto a las situaciones, sí, a mí me enseñaron que el periodismo era rigurosidad, era objetividad, pero claro, hay situaciones que te desbordan, hay situaciones que tienen que ver con la vida misma, tienen que ver con una mamá, con un hijo, con una familia, y ahí es cuando me toca de cerca, cuando hablamos de cosas que suceden a nivel familiar, cuando hablamos de cosas trágicas que involucran a niños y que tengo que informar con la sobriedad que el caso amerita. Por supuesto que la pandemia también me generó un quiebre grande, porque cuando todo el mundo estaba con la incertidumbre, con un temor exacerbado, sin saber qué es lo que pasaba, sin saber qué es lo que iba a pasar, qué riendas se iban a tomar por parte de las autoridades para encarar este panorama que nos tocó no solo a nosotros, sino al mundo entero, trabajar todos los días el doble. También, como persona, en lo personal, en lo que tiene con lo estrictamente humano, yo decía, yo también tengo miedo, o sea, yo no soy distinta al resto de la gente. Yo fui a trabajar todos los días, no falté por pandemia, no hice teletrabajo. También me llenó de orgullo poder hacerlo con el equipo de BTV de estar todos los días presente para decirle a la gente, todo va a estar bien. Esa frase que utilizamos mucho durante la pandemia, pero que muchas personas habían perdido sus seres queridos por el COVID, situaciones cercanas, otras no tanto, pero que realmente se llevaban a ir a una plaza y ver la vacía, ir a algún departamento del interior y ver hoteles cerrados, restaurantes, ver cómo la gente perdía su trabajo. Todo eso me movilizó y por supuesto que busqué en su medida justa el equilibrio de ser profesional y tratar de, con objetividad, abordar los temas, pero también la sensibilidad como persona de que la gente no la estaba pasando bien, pero darles el mensaje esperanzador de que todo se iba a solucionar en algún momento. Bueno, estuviste en Canal 5 hasta el 2002, hasta la crisis del 2002, que concluyó el informativo y ahí tuviste un pasaje por Canal 10. Contanos sobre ese pasaje. Sí, eso fue bárbaro porque me sacó del rol periodista de informativos. Fue una experiencia única, fantástica, porque el programa se llamaba todo Autos TV y tenía que ver con automovilismo, pero también tenía que ver con venta de autos, de vehículos. Y iba los fines de semana a alpinar, le hacía entrevistas a pilotos, de un mundo que yo desconocí y tuve que aprender porque claramente me sedujo, que era algo distinto. Era un desafío para mí el mundo del automovilismo, que desconocía totalmente, conocía a mucha gente justamente de un ambiente que yo no tenía cercanía. Y también salía del mundo de las noticias, o sea, salía de mi zona de confort para hacer algo totalmente distinto. En ese programa de Canal 10 que iba los domingos junto a Marto Ledo, conducíamos ese segmento y fue fantástico porque las experiencias eran todas nuevas. Ya no era la seriedad de un informativo, sino que ese fue el primer programa que me dijo, bueno, descontracturate, fluí, hacelo un poco con poco más de frescura, no la rigidez que te demanda un informativo. Así que guardo muy lindos recuerdos también de esa etapa que duró apenas un año porque en el 2003 ya me llamaron de BTV. Bueno, contanos ahora entonces cómo fue la llegada a BTV. Bueno, me llaman justamente las autoridades de ese momento del canal para decirme que habría una nueva señal a nuestro país, 100% uruguaya, con contenido uruguayo, sigue sucediendo eso, que precisaban una informativista a lo que yo quedé maravillada porque era volver a mi primer amor, que es el conducir el informativo. Y bueno, desde que comenzó el canal, puedo decir que soy parte fundadora junto con tantos compañeros que hoy también están en BTV, de ese proyecto que hoy por hoy es una realidad consolidada a lo largo y ancho del país. También nos ven en el exterior, también trasciende fronteras. Yo tengo familia en Estados Unidos y ve el informativo al día de hoy. El otro día me escribí un amigo de Nueva York con una captura mirando el programa. Me han escrito de España también. O sea que realmente me pone muy feliz saber que no solo el país, que por supuesto aquí tengo muy buena repercusión. Y han sido 20 años con muchos aprendizajes, con subidas y bajadas. Además, la mitad de mi vida transcurre en BTV porque mi familia se gestó trabajando en ese lugar. Cami, entrar a un canal de televisión, Camila es mi hija, entrar a un canal de televisión y por hoy es sumamente común. Ella casi nació haciendo un informativo a la madre porque yo me despedí un viernes de la pantalla de BTV sabiendo que se venía mi licencia maternal. Cami nació el domingo. O sea, tuve un solo día de licencia previo a la despedida del noticiero. El domingo me interné y Cami nació el 18 de marzo. Así que imaginate todo lo que he vivido a nivel profesional y a nivel también familiar estando en BTV tantos años que hoy por hoy también me ha dado la posibilidad de conducir un magazine, el magazine más trascendente que tiene el canal. Agradezco mucho que hayan depositado su confianza en mí. Me lo proponen el año pasado como co-conductora. Este año conductora junto a Julito Morer y Miguel Arispe, dos compañeros entrañables con los cuales me une una química fantástica. Yo a Julito lo conocía del año pasado que era el pastelero del programa. A Miguel lo conocía de Free Time, por supuesto también por esta pantalla. Pero no habíamos trabajado juntos nunca. Y desde enero para acá se ha generado una simbiosis fantástica que por suerte agradezco mucho. Y realmente considero que empíricamente comprobado, como dicen las propagandas. Porque la gente nos devuelve de que, qué bien se llevan los tres, qué cómplices que son. Entonces me doy cuenta que realmente el vínculo que se generó entre nosotros tres, que estoy segura va a permanecer por muchos años más, traspasa la pantalla y me sacó de vuelta, me invita a salir de la zona de confort del informativo. Que sé que siempre con errores y aciertos, con altos y bajos, siempre voy a tener un buen desempeño. Puede gustar o no mi estilo, eso puede suceder. Pero son muchos años dedicándome a eso y salir y generar un nuevo espacio como conductora de un magazine, de una revista, en día a día, que me invita también a descontracturarme, a hacer más rosario. Yo siento que soy más auténtica ahí, soy más yo, puedo bailar, me río a carcajadas, puedo hacer bromas, un informativo todo eso no te lo permite. Me puedo acercar a la gente desde otro lugar, la variedad de temas que se abordan, por supuesto que en la parte que tiene que ver estrictamente con notas institucionales y periodísticas, me siento como pez en el agua, pero de pronto a un artista, a un escritor, a un comediante, a un futbolista, son notas a las que yo no estaba acostumbrada. Y sin embargo ahora, toda esa diversidad de áreas, de temas, me permiten conocer un mundo de un programa que me tiene totalmente fascinada. Así que, bueno, estoy muy contenta por todo lo vivido en BTV estos años. Es obvio que amás la televisión y también hace un ratito nos estabas diciendo que no te verías haciendo otra cosa. Pero también sabemos que la televisión devora, genera muchísimo estrés constantemente, te está demandando. ¿Te ves de pronto sí abierta a hacer, por ejemplo, otros productos dentro de la televisión, así como ahora intentaste un magazine o de pronto en radio hacer algún otro producto o alguna otra cosa? Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que ser periodista te genera otros roles, tal vez. Roles que tienen que ver con la edición. No tenés por qué salir al aire si te dedicas estrictamente a un programa, por ejemplo. Aprendés los tiempos, aprendés cómo cortar, cómo hacerlo. Yo he coacheado a muchos chicos que han entrado a BTV en estos años. Me han dado ese rol también. Me siento docente por momentos. A veces siento, es mucho, pero no. Porque a mí en algún momento alguien me enseñó. Alguien me dijo, sentate así. En televisión se habla así. Este sería el lenguaje adecuado. Esta sería la forma. Y cuando yo puedo transmitir todo ese conocimiento que en algún momento me dieron a mí, a los chicos que ingresan al canal, está bárbaro. También es un buen rol la parte de formar a gente que está ingresando y no tendrías por qué salir. Lo veo por ese lado. Administrativo ya no tanto. Pero conocés mucho de todo. Conocés los tiempos. Conocés las internas de producción. Cómo se manejan. Yo sé si nos pasamos o no en el informativo. Y hay un productor y un coordinador. Quédate quieta y conducí. Nos vamos a pasar. Hay que ir a la tanda. Falta esto. Levantaste tape que ya está. Estamos pasados. No, no llegamos. Hay que agregar algo. Ya me nace por inercia. Porque son muchos años conociendo todos los roles. No soy solamente presentadora de noticias. Soy periodista. Sé mucho más. Pasé por todas las áreas del canal en lo que tiene que ver con un informativo. y por supuesto que la radio, más allá de que hice hace muchos años radio, creo que la radio ya no tiene esa fecha de caducidad que puede tener la televisión. O no, por supuesto que hay periodistas muy sabios de edad que lo hacen fantásticamente al día de hoy. Llevan sus programas, sus informativos de la mejor manera, pero sabemos que de pronto la imagen caduca y que la radio te da la libertad de estar de pantuflas. Yo también estoy de pantuflas a veces en el canal, pero no se ve. De estar en llorcito en verano, de estar despeinado, sin maquillaje, con ojeras. Y la magia de la radio te permite otras cosas que la televisión no. ¿Cómo dividís tu día entre el noticiero y día a día? Bueno, es una mezcla compleja. Yo llego al canal sobre el mediodía. Lo primero que hago es ir a prensa. Siente eso, no lo puedo dejar de hacer. Porque cuando a mí este año en particular, en este 2023, me redobla la apuesta de hacer la conducción del programa, me piden que participe más de la producción del mismo. Entonces, yo me siento totalmente involucrada. Yo coordino entrevistas junto con la producción. Sí, llamo invitados. Hago el trabajo de campo, llamo invitados, busco temas. Bueno, ¿qué hueco falta? ¿Falta traer un cantante? ¿Falta música? ¿Falta un escritor? ¿Falta una nota institucional? Hay un tema de actualidad que no solamente merece salir en un informativo, acá hay que tratarlo más en profundidad, pero de una forma más liviana. Me ha pasado que políticos van a día a día y es más fácil que ellos accedan a ir. Porque es otro el plan. Estar en día a día es una conversación mano a mano, mucho más suelta, mucho más natural. Y a ellos les permite también aflojarse de la rigidez que su investidura muchas veces les marca. Me pasa eso también. Entonces, en el magazine tengo otro rol que me está ocupando. Al día a día hay un poco más de tiempo que el informativo. Pero siempre hago un pasaje por prensa porque nobleza obliga, primero, para valorar el trabajo de mis compañeros. Y segundo, no puedo irme a día a día sin saber que voy a leer a las 7 de la tarde. Voy, repaso el guión con el coordinador, veo cuáles son los temas del día, si algo requiere ser leído. Yo en tandas de día a día he estudiado entrevistas para el informativo. Porque claramente algunas entrevistas salen durante el día o yo estoy en el programa. Entonces, les pido que manden por WhatsApp la entrevista. Entonces, entre tanda y tanda de día a día, estudio la entrevista central del informativo y hago una mezcla. Entre una cosa y la otra, pero ahí se va mi día, que son horas de mucho trabajo, pero muy contenta por lo que hago. ¿Cómo ves los medios hoy respecto a equidad de género? Bueno, afortunadamente veo muchas chicas, muchas mujeres trabajando en los medios. Me gusta que se les dé un rol protagónico. Pero siento que queda todavía un velo de esa cuestión de que sean un poquito más de hombres que de mujeres. Debo decir que en VTV no hoy, pero hasta hace poquito tiempo en redacción de prensa éramos más mujeres que hombres. O sea, las pruebas me remito. Así que veo que más allá de que costó pasito a pasito generar eso de la equidad, de que los cupos sean bastante igualitarios, se consiguió en VTV, realmente ha sucedido. Tenemos a Vale Milman, que es jefa de prensa. O sea, por tanto, ocupa un lugar jerárquico que son los lugares más complejos en cuanto a acceso. Porque los cargos de confianza, cargos de orden jerárquico, mayoritariamente, históricamente, siempre fueron ocupados en los medios por hombres. Y creo que eso se está logrando revertir poco a poco. Pero se está logrando, o sea, que lo veo con beneplácito que así suceda. Bueno, hiciste referencia al tema de la pandemia, que estuvieron trabajando a full ustedes todo el tiempo. Bueno, ¿cómo fue ponerle al rostro al noticiero en ese momento, en un momento que era toda incertidumbre? Incluso la información que llegaba era como que casi que hasta improvisado, ¿no? Cosas que no se sabía mucho dónde uno estaba parado. ¿Cómo fue ese momento enfrentar el informativo para vos? Realmente al comienzo fue difícil, lo mencionaba anteriormente, pero también había incertidumbre para los que estábamos delante de las cámaras. Porque tenías que abordar temas de mucha sensibilidad social, tenías que tener el cuidado y la precisión de que la información que llegara a los hogares fuera precisa, que no tuviera doble mensajes. Había que generar eso de no generar drama, por lo menos no el excesivo. Porque lo que decía, muchas familias estaban viviendo situaciones acuciantes, complicadas, que tenían que ver justamente con personas que terminaban en un CTI, con niños enfermos, cierre de escuelas, de centros educativos en general. Entonces, en más de una oportunidad, un día le digo a Miguel Nogueira, ¿hasta cuándo el número es frío? Porque nosotros salíamos todos los días con las conferencias de presidencia y también con las cifras que actualizaba el SINA, del Sistema Nacional de Emergencia, cada día. Número de fallecidos, número de personas en CTI, nuevas personas infectadas, todas las infectadas al momento. Y a mí me parecía tan cruel la realidad de tener que decir que había siete personas fallecidas, que había 20 en CTI, que otras tres habían salido de CTI, que otras tantas se habían enfermado. Cuando realmente llegamos al punto de tratar a las personas como un número así, sin más ni más, a mí eso en lo personal me afectó. Por supuesto que dos años de pandemia, complejos, difíciles de llevar, me amoldaron a la situación. Con profesionalismo uno hace todo lo que puede y un poco más. En este caso fue un poco más. Porque a mí hablar de cifras de fallecidos, cuando sabía que no eran solo un número, así tal cual se leía, me afectaba mucho. Pero traté de hacerlo con la mayor calidez posible dentro de una situación que lo único que se necesitaba era dar tranquilidad a la gente que nos veía desde sus casas. Así que así lo llevé. Pero no fue una etapa, no fue de las mejores etapas en cuanto a lo que tiene que ver con el periodismo que me tocó vivir. Bueno, ahora vamos un poco a tu aspecto de familiar. Estás casada con Gabriel, tenés tu hija Camila. ¿Cuánto hace ya que estás con Gabriel? Se me pinta una oreja. De oreja a oreja una sonrisa, debí decir. Bueno, con Gabriel, este año cumplimos las bodas de plata. Cumplimos 25 años, toda una vida. Toda una vida de mucho amor, de mucho respeto. Nos conocimos muy jóvenes los dos, trabajando en los medios los dos. Tiene su parte a favor y su parte en contra. Te voy a decir por qué. Y bueno, fruto de este amor que tenemos, que afortunadamente doy las gracias que la vida ha permitido continuar y consolidar y forjar, y ojalá que sea por muchos más, Nació Camila en 2007. Una niña hermosa, nuestro tesoro, nuestro todo, nuestra vida, la luz de nuestros ojos y todas las cursilerías del mundo que podría aplicar a lo largo de estos minutos hablando de ellos dos, porque realmente son ese refugio que necesito cuando de pronto la vida o el trabajo te desborda por la lógica de la rutina diaria. Y yo en casa los tengo a ellos y ya saber que voy a estar bien. Los unió a la profesión, entonces. Pero contanos eso de que a veces se complica. Ay, bueno, sí. Gabriel trabajaba en Canal 12 cuando yo lo conocí. Nos conocimos en una fiesta de prensa. Y por supuesto que ellos no daban ni dos pesos por una relación con él. Y dije, no, no es mi tipo, no hay forma. Me llamaba en casa constantemente porque intercambiamos teléfonos en esa noche que nos conocimos, pero yo sin ningún tipo de expectativa. Y mi madre me decía, atendelo, llamalo. No, mamá. Mi madre me quería enganchar como si salí de acá de una vez por todas. O sea, dale, conseguite algo. Bueno, un día fuimos al cine, se generó una salida, dos, tres, cuatro, cinco. Tampoco fue una cosa muy sencilla de engancharme. Nada, me pudo, me enamoró completamente. Hasta el día de hoy tengo la fortuna, gracias por esto a la vida, de decir que hoy por hoy 25 años después sigo enamorada de él. Y me pasa que tengo mi crítico número uno al lado. Sí, indefectiblemente, con lupa, observa absolutamente todo. Hasta lo que yo nunca, jamás llego a ver, es lo que tiene de estar del otro lado de la cámara, de trabajar en los medios, hacer lo mismo que vos. Pero también tiene esa parte de qué. Bueno, es una crítica constructiva y es un compañero más, porque él es de esos compañeros que detalle. El pelo, arreglate el pelo. Adrián, arreglate el pelo que lo tenés mal. Se te ve algo que no se debería ver, arreglate el saco. No te sientes así, tenés que salir más erguida. Todas esas cosas, él me las dice. ¿Y por qué dijiste eso? Y hablá más despacio. No, no tenías que haber dicho eso. Y sentate así, sentate allá. O sea, son críticas constructivas que, por supuesto, alguna persona común o algún compañero de trabajo ni se anima a decir. Pero él te lo dice todo. Y no repitas la palabra. Y no digas esto. Y lo reiteraste. Y no lo pises a tu compañero. Dejalo que hable. Entonces, siento que tengo a mi crítico número uno, que lo hace con todo el amor del mundo, buscando mi... Perfección sería mucho decir, pero que yo lo haga de la mejor manera. Pero claro, lo ve con lupa. O sea, todo lo que hago absolutamente lo ve con lupa. Pero yo ahí sé que tengo la confianza absoluta de parte de él, de saber que me lo dice con la mejor óptica del mundo, porque me lo está diciendo para que yo justamente mejore mis errores, si hay algún defectito, si hay algo para corregir. Entonces, yo me quedo tranquila que si no me lo dice él es porque va todo bien. Pero siempre tiene alguna cosita para decirme. ¿Y cómo te cambió la maternidad? ¿Cómo te cambió Camila? Ay, mucho. Mucho. Realmente me cambió la vida porque cuando lo lees por ahí de que la maternidad es algo que te cambia para siempre, es real. A mí el médico tratante de pediatría de Camila me dijo, bueno, esto es para toda la vida. En efecto. Problemas chicos pequeños, problemas chicos, chicos más grandes, problemas grandes. O sea, a medida que va cumpliendo etapas Camila, mi responsabilidad y mi compañía se acrecientan también porque quiero dejarle un buen legado. A veces nos ponemos a hablar con ella o la hablamos a nivel familiar o lo hablo solamente con Gabriel y me dice, bueno, acá no es una propiedad material, acá no es una casa, no es un auto, acá el legado tiene que ser los buenos valores y la educación. Esos son realmente los bienes que le queremos dejar a Camila en la vida para que sea la mejor persona posible con sus aciertos y con sus errores. Yo no quiero quedar acá en esta entrevista como que realmente me armé todo un speech. Todo lo que estoy diciendo realmente lo siento así porque conmigo lo hicieron. Yo vine de una familia muy humilde, hablaba de mi mamá hoy, me crié prácticamente sola con mi mamá. Con mi papá tengo una excelente relación porque mi papá de crianza falleció cuando tenía seis años y mi papá está vivo aún, lo amo con toda mi alma. Pero esa sola persona me enseñó cómo mantenerme, cómo manejarme en la vida, me dio todo lo que te decía hoy. Y era una persona sabia que no me decía nada y me decía todo. Era muy callada y yo quiero que Cami tenga eso. Por supuesto que yo callada no soy. Ahí está la diferencia. Soy la más estricta de los padres. Cuando yo pensé que iba a ser al revés, que iba a ser Gabriel el menos permisivo, el que le iba a rezongar, el que le iba a poner los límites. No, todo al revés. Pero yo quiero igual que ella haga confianza en mí porque sabe que es la persona que más amo en el mundo y que en definitiva todo lo que le digo, lo digo por su bien. O sea, sin ningún discurso armado en el medio. Quiero que realmente sea una chica feliz, que sea una chica libre, que sea una chica diversa y que haga lo que quiera, pero que lo trate de hacer de la mejor manera. O sea, respetando a los demás, acompañando a quien lo necesite, siendo solidaria. No es un speech. Yo también trato de hacerlo. Una de mis frases de cabecera es que realmente no son las palabras, también son los hechos. Yo trato de predicar con los ejemplos. Tengo muchos errores. Soy una persona sumamente defectuosa en varios niveles, pero me pasa de que yo sí quiero que tú notes algo y que con mi palabra no basta solamente, te lo demuestro. De pronto como buena acuariana no soy tan afectuosa, pero si yo me entrego, soy mi todo amor, mi totalidad del ser. Lo vas a encontrar en este rosario porque realmente me entrego tal cual soy. No tengo medias tintas. Por momento soy muy bruta y todo eso Camilo sabe, por eso lo estoy contando ahora. Soy muy frontal. Yo me cuestiono a veces ser tan sincera. Cometo sincericidios muy seguido. Sé que la gente ya no forma parte de mi vida, que en algún momento fui amiga, en algún momento familia, en algún momento. Y si tal vez le dije algo que pido disculpas, no fue por grosera, sino que soy muy frontal, digo las cosas tal cual, las siento y pienso. Siento que si hay alguien que ya no está es porque realmente no merecíamos caminar el camino juntos. No por mí, la vida lo he decidido así. Y quiero que ella sea tal cual, que sea sincera, que vaya al frente, que se haga cargo cuando se equivoque, que pide disculpas y que dé marcha atrás. Pero es lo que queremos. Y la maternidad me genera este desafío. De que este mensaje que hoy estoy diciendo, no sé si lo estoy haciendo bien, ni siquiera tengo esa seguridad hoy día. Lo dirá ella en algún momento de la vida. Todo esto que estoy relatando ahora, me lo va a decir la vida y cuando ella se agrande, capaz que llegue a decir, bueno, mi madre realmente cumplió ese objetivo que es hacer una buena maternidad y que se note que fue una buena mamá. Con eso ya estaría todo dicho. En las redes se las ve unidas, subís fotos con ellas. ¿Cómo llevas la adolescencia justamente? Más allá del tema de la responsabilidad de la maternidad, sabemos que la adolescencia es una etapa complicada. Sí, 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 es complejo. Es complejo porque es una etapa nueva para ella y para mí, por supuesto. Todas las etapas fueron nuevas para Amos porque es hija única y complejo. Yo siempre le digo a las madres que están con adolescentes que para mí, en mi caso particular, yo el salto de la niñez, de la infancia, a la preadolescencia, adolescencia, entre los 12 y los 14 creo que está difícil. Porque es el cambio, el cambio de chip. Dejé de ser niño para ser una señorita, mujercita, la adolescente que es coqueta en el caso de Camila, que es preocupada, que es sensible. Y de los 12 a los 14 fue una revolución. Fue el torbellino de cambios, torbellino de cambios. Quiero tenerme el pelo, quiero ponerme un piercing, quiero hacerme el tatuaje y yo... Eso me impactaba, me choqueaba. Ante cualquier pedido, era difícil soltar. Yo siempre le hago alusión a la canción de Patricia Sosa, que aprendas a volar. Digo, pero si le cantaste la canción toda la vida, aplícalo. Claro, ¿cómo va a aprender a volar si se te complica soltarla? Bueno, recién ahora con sus 16, realmente hay cosas que todavía me cuesta dejarlo ser, pero siento que estoy un poco más flexible porque realmente si quiero que ella sea libre, quiero que sea una persona confiada y que sienta que la madre está para apoyarla y el padre también, por supuesto, tiene que hacer así las cosas. Pero ya te digo, esa etapa de 12 a 14 fue compleja. Hoy por hoy, ella ya tiene toda la información. Por supuesto que después el resto lo va a aprender en la vida misma, pero la base de los padres la tiene, sabe por dónde ir, sabe lo que se debería hacer, lo que no se debería hacer, qué camino tomar, qué camino sería mejor que no tomara. Va a depender exclusivamente de ella y las ganas que tenga de tomar el rumbo de la vida que desee. Rosario, en las redes también solés poner muy lindas reflexiones de vida. Entonces nuestra pregunta sería, ¿sos una agradecida de tu día a día? Sí, muy, muy. Para mí la gratitud es mi día a día realmente. La gratitud es la forma de retribuir todo lo que yo recibo de la vida, que siento que realmente soy una mujer afortunada. Por supuesto que nadie me regaló nada. Yo trabajo todos los días para ser quien soy, en lo que tiene que ver con lo personal, por supuesto en lo profesional. Yo no concibo la vida sin un gracias. Muchas veces algunas personas dicen, no digas tanto gracia, no digas tanto gracia, sos agradecida. Ya sabemos. Pero para mí es necesario la retribución a través de la gratitud. Siento de que las cosas buenas y también las malas, sin speech armado, sé que han escuchado mucho esta frase, pero las cosas buenas y las cosas malas nos van forjando, nos van formando como personas. Entonces yo creo que el aprendizaje llega. A veces cuesta más, a veces cuesta. Te dan un golpazo y te cuesta levantarte. Y si yo contigo no quiero saber nada, tenés malos pensamientos de esa persona, pero después lo mirás de lejos a distancia y sabés que eso también te ayudó para saber que vos no vas a ser así, que vos no vas a cometer ese error o que vas a intentar no hacerlo. Y respecto a lo bueno, por supuesto que me siento bendecida. A las pruebas me remito a tener 25 años de carrera sostenida, trabajando en los medios, ojalá que sean por muchos más, porque realmente esto es mi vida. Me generan gratitud del paso a paso. O sea, en cada respirar, en cada inhalo-exhalo va a estar siempre mi gracias presente, porque todo esto, obviamente, he tenido una vida afortunada. Ya te digo, no significa que haya sido sencilla. Simplemente que en base a la perseverancia, a la constancia, al trabajo y al amor que le pongo a todo lo que hago. Y a quienes me rodean, porque yo creo que, ya te digo, te puede gustar o no estar con Rosario Rodríguez en la vida, en el trabajo, donde sea, en la familia. Pero soy esto, soy esto, soy una persona frontal, humilde, sumamente humilde, que no se la cree, que no se la cree. Siento que yo soy periodista y hago televisión todos los días, como, por supuesto, podría estar trabajando en un kiosco y tal vez sería feliz de la misma manera. Son dos cosas iguales en distintos lugares, en distintas profesiones, en distintos oficios. Y, bueno, así que la gratitud siempre va a estar presente. Muchas gracias, Rosario, por compartir con nosotros estos minutos. Ha sido un verdadero placer para Grupo Portada hacerte este Retrato Hablado. Muchas gracias a ustedes. Realmente me siento reconfortada. Me sentí muy cómoda, de verdad. Nunca tuve la oportunidad de hablar tanto tiempo de mi vida, no solo de mi vida profesional, que siempre ocupa la mayor parte de mi tiempo, sino de mi vida familiar también y personal. Mostrarme tal cual soy. No hay mucho más que esto. Rosario Rodríguez es esto que están viendo hoy por hoy. La que ven todos los días por la pantalla de BTV entrar a sus casas. Así que gracias por eso. Muchas gracias a este equipo de producción maravilloso que me ha mimado desde que llegué a este lugar y me despido sumamente agradecida. Muchos éxitos y bienvenidos a la pantalla de BTV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!